Hola, te saluda Michelle. Hoy quiero contarte cómo puedes rejuvenecer y reafirmar tu mirada en solo tres semanas. Con la crema contorno de ojos de la línea Science Advance de Marie Dargan. Se trata de un producto dermatológico con resultados clínicamente comprobados. Su textura es ligera, no causa comedones y es perfecta para la piel sensible. Contiene elastina marina para nutrir, regenerar y crear un efecto tensor. Vitamina A, la cual sintetiza el colágeno y atenúa manchas. Y vitamina E, con altas dosis de antioxidantes que retrasan la aparición de arrugas y protegen de los daños causados por los radicales libres. Se aplica día y noche, después de la limpieza facial y del serum contorno de ojos, hinchazón y ojeras. Esparce una pequeña cantidad sobre el hueso que rodea el ojo y encima de la ceja. Presiona ligeramente con la yema del dedo anular desde la orilla interior del ojo hacia la parte exterior para activar la circulación. Ya sabes cómo rejuvenecer tu mirada en tres pasos. Lava, revitaliza con el serum contorno de ojos, hinchazón y ojeras y reafirma con la crema contorno de ojos. Recupera la belleza de tu piel madura con los tres productos que la línea Science Advanced de Marie Dargan ha diseñado especialmente para ti.